Autoridades de las Universidades Comunitarias Interculturales de Huracán y Huguayín trabajan en el diseño curricular del Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural para el buen vivir en contextos multiculturales. Desde hace aproximadamente 13 años, tres universidades entre autónomas indígenas interculturales y comunitarias nos juntamos de la mano para dar inicio a la formación de la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Huguayala con la idea de poder juntos y juntas construir o diseñar currículos que respondieran a una universidad que pudiera dar respuesta a los intereses de los diferentes pueblos, especialmente a los indígenas y afro-señientes. Ahora, a partir del año pasado, comenzamos a diseñar el currículo para el segundo doctorado en la universidad con el título de Doctores en Estudios Interculturales en Contextos del Buen Vivir. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el diseño que estamos haciendo en estos días aquí debe ayudar a que podamos profundizar aún más en los diferentes aspectos que nuestras universidades trabajan. ¿Cómo lograr visibilizar ese conocimiento comunitario sin que los líderes y las lideresas de la comunidad sean utilizados como objetos a la hora de hacer un estudio, sino que se convierten en sujetos de la construcción de su propio futuro? Y en ese marco de los pueblos de formación se comenzaron a pensar en una educación diferente, una educación que reconozca que hay otras culturas, reconozca que hay otras formas de hacer educación. Cuando la universidad comienza a abrirse espacios a nivel internacional en el marco de Latvia Yala, nos encontramos con Huracán, nos encontramos con la Mantahuasi de Ecuador, nos encontramos con las Aymaras de Bolivia, y nos comenzamos a hacer ese relacionamiento porque nos encontramos. Huracán tiene su visión de una formación comunitaria intercultural. Ecuador también tiene ese proceso de formación desde lo indígena, pero también con lo intercultural. Y la UAY tiene ese mismo objetivo, digamos, eso hace de que nos encontremos para caminar juntos, pero ese caminar juntos era comenzar a romper, comenzar a incidir en nuestro país con cada gobierno, de que reconozca que hay otras universidades, que hay unas universidades indígenas, comunitarias, interculturales, y que también hay que darles ese valor y ese reconocimiento. Se ha tratado de un taller de diseño curricular que tiene como el objetivo de avanzar en esos retos de la Red de Universidades Indígenas Interculturales de Ayala, con la finalidad de consolidar un programa que le dé salida a su visión y a su misión institucional que tiene en dicha red, que en este caso la conocemos como ROICAY. Nosotros en esta semana hemos tratado de consolidar este programa con diferentes expertos y que tiene un financiamiento por la cooperación noruega en un marco de un proyecto internacional, pero que enfatiza ese reconocimiento a los pueblos y a su cultura, haciendo énfasis principalmente a esa revitalización cultural desde los procesos de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas. Y aquí es donde juega un papel muy importante el CRISAP, que entra como una herramienta sustantiva en este proceso, es decir, el cultivo y creanza de saberes y conocimientos de los pueblos nos ayudará a tratar de vincular el nuevo quehacer de la investigación, tanto en nuestra institución, Huracán, como en las otras instituciones miembros de la red. Este proceso académico ha establecido como objetivo general avanzar en la consolidación de la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Latvia Ayala, RUDICAY, para el fortalecimiento de la educación e investigación con calidad y pertinencia. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.